Este es un 2014 Jeep Patriot. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen el sistema Infoentretenimiento U-Connect, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, controles en volante, indicador de temperatura exterior, regía para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 20,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.